Amos del pueblo Qué lástima me irá a decirte que ya te olvidé Mis lágrimas no enredan más por mis mejillas Me hiciste sufrir tanto que no pensaba Ay, levantarme del sol aquel muy malherido Yo te quería, ya, que eso no sabe mi Dios Que te entregué mi corazón y fue mi error Yo fui culpable por entregarme a ti Lamento tanto que me ha terminado nuestro amor Y creo que fue mi error el haberte amado tanto Amos del pueblo Me hiciste sufrir tanto que no pensaba Ay, levantarme del sol aquel muy malherido Yo te quería, ya, que eso no sabe mi Dios Que te entregué mi corazón y fue mi error Yo fui culpable por entregarme a ti Lamento tanto que me ha terminado nuestro amor Amos del pueblo